¿Qué es la actividad de los adultos mayores? ¿Qué es la actividad de los adultos mayores? Un grupo de amigos, colaboradores de la Cámara de Turismo de Belipeu, que somos emprendedores pequeños, muy pequeños, se nos ocurrió la idea de generar una olla solidaria para quienes más lo necesitan, que son nuestros ancianos. Tenemos un montón de ancianos que son postrados, no solo ancianos, también familias que están en una situación bastante crítica respecto de la pobreza, porque la cuarentena es bastante dura cuando no tenemos los recursos necesarios. Y en esta idea de hacer barrio, de hacer solidaridad entre nosotros, de poder humanizarnos, se nos ocurrió esta olla solidaria para poder tener cobertura en esta necesidad tan dolorosa que es no tener para comer. Chiquillos, contarles que hoy día nos encontramos con la triste noticia que nuestra autoridad local quiere denunciarnos porque él siente que es una irresponsabilidad poder llevar comida a los necesitados. Nosotros lo estamos haciendo desde la forma más responsable. Estamos usando material de desecho, estamos utilizando la distancia necesaria, es delivery. Nosotros preparamos en un restaurante llamado Las Terrazas, donde tiene todos sus permisos establecidos con una minuta de una nutricionista, para poder llevar hoy día a 60 familias esta necesidad. El alcalde está molesto con nosotros, porque considera que somos uno de los responsables. Bueno, quiero contarles que hoy día partimos con esta iniciativa, gracias a la cooperación de los socios de la Cámara de Turismo, Jarmín y Javier, que tienen las terrazas de Felipeusco. Bueno, en este sector acá quiero contarles que hay un canasto donde se puede dejar la cooperación, las personas que tengan algo en su despensa, que puedan compartir con la gente que necesita, es la olla solidaria. Así que necesitamos la cooperación de todos ustedes para poder que esta iniciativa sea exitosa en el tiempo, para que se pueda mantener. La idea también, conversábamos con los chicos que sería súper bueno que esta idea se fuera replicando en los diferentes sectores rurales de Felipeusco, en Santa María de Yaima, en Guachelepú, en Caren, en Alpebo, en los diferentes sectores, en Tracura, para que toda la gente que necesita en este minuto, de una mano, pueda tener la ayuda. Bueno, en este otro sector acá, quiero contarles también que está el sector donde se va a servir la comida. Bueno, aquí la mayoría de los pedidos que se están haciendo se van a entregar a modo delivery, o sea, la gente no va a tener que venir hasta este punto de poder retirar su comida, sino que Javier va a salir en su camioneta y lo va a salir a repartir a domicilio, porque nos hemos encontrado con una triste realidad, que hay mucha gente postrada en Felipeusco, que el día de ayer, por ejemplo, no comió, y que un vecino a lo mejor le fue a dejar un trozo de pan para que pudiera comer algo durante el día, pero esto no puede seguir ocurriendo. Nosotros tenemos que ser solidarios y partir ayudando a la gente que más lo necesita. Y quiero contarles lo que ha ido ocurriendo ya en esta tercera jornada, que ha concluido, de la olla social. Este delivery social que hemos armado en la comuna de Felipeusco, a partir de la Cámara de Turismo, y la ayuda de nuestros socios en las terrazas de Melipeusco. Bueno, estamos súper contentos porque han llegado muchas donaciones de muchas personas a la esquina de Maquíver con Arturo Prat. Estas donaciones se están recibiendo todos los días, entre las 11 y media hora y las 14 horas. Y han llegado tantas donaciones que nos ha permitido establecer una minuta semanal. Esto con la ayuda de una profesional, ella es Catalina Miranda, una nutricionista que ha querido aportar con sus conocimientos y entregarnos la ayuda para que nosotros lleguemos de forma correcta con el almuerzo a todas las personas que lo necesitan. Además, queremos contarles que hemos incorporado también equipos tecnológicos, un pirómetro digital para poder medir la temperatura de manera distante, de manera segura, a todas las personas que están participando como voluntarios en esta hora social. Así que todo esto ha ido tomando forma. Vamos en el tercer día y saltamos del primer día, entregamos 30 almuerzos y hoy día entregamos más de 70. Así que esto va tomando forma, chiquillos. Muchas gracias por la colaboración. Estamos aquí trabajando día a día porque recuerden que esta emergencia la pasamos todos unidos. Es la señora que vive con sus dos hijas, una postrada y una menor que entró este año a primero medio que está con las clases suspendidas. Es la señora Rita Millagual, vive con dos hijas. Sí. ¿Arrienda? Arrienda y tengo mi niñita que es postrada. Ella no ve, no habla y usa pañalos. Ah, no. Sí. Es terrible. No, es complicadísimo. Sí, yo estoy muy agradecida con lo que han hecho porque es una ayuda muy grande para uno. Muchas gracias por... Que ya no se vea que en el pueblo es muy escaso. Sobre todo a uno parece que a uno no la ve. Y si uno va a pedir algo por la municipalidad, la tramita en como dos meses, va a darle una caja de mercadería. A mí me ha pasado eso. Señor alcalde, ayúdenos. No nos denuncie. Ayúdenos a ayudar. Este es el minuto en que nos tenemos que unir. Este es el minuto en que tenemos que generar reconciliación. Ayúdenos. Que las autoridades nos ayuden. No nos abandonen. No abandonen a nuestros ancianos. No abandonen a la gente que no tiene nada hoy día para comer. Los recursos los tenemos. Los recursos los juntamos. La gente fue bacán. Pudo generarse este canasto de ayuda solidaria. Y lo logramos. Hoy día que estamos entregando esta comida. Y tenemos cuatro repartidores. Hoy día se nos zanja con un... Los vamos a denunciar. Señor alcalde, ayúdenos. Gracias. 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 Gracias.